Una de las peleas más constantes que tenía con algún grupo, con algunos grupos con los que estuve algunas bandas creo que los que estuvieron en más de una banda, por lo menos dos bandas, sabrán a lo que me voy a referir y es esta especie como de los celos, como cuando le hablas a tu novia de tu ex o cuando alguien te habla de tu ex surge esta incomodidad como de que ya me están comparando y demás y desde luego que surgen los grupos, porque las bandas por muy diferentes que toquen los géneros o muy diferentes que sean, por incluso bien que se lleven entre sus miembros la verdad es que siempre va a estar el cual es mejor, tocará mejor que yo y demás y siempre salía porque con una banda que tenía siempre nos gustaba ensayar diferentes tipos de música pero siempre terminábamos tocando música acústica, versiones acústicas de las canciones eso nos encantaba, hasta la fecha me encanta ese tipo de bandas que te regalan algún bonus track acústico y demás y las otras bandas decían, ah, que cómo podíamos tocar música acústica después querían tocarla conmigo, qué buenos recuerdos pero bueno, a partir de que me empezó a gustar un poco más la música del metal, por ejemplo, progresivo pues obviamente hay menos presencia de elementos acústicos de las canciones completas porque quizás, por ejemplo, bueno, viene a la mente uno de mis grupos favoritos como siempre, el Protes de Giro, que en el que se haya incluyen pedazos o secciones fragmentos nada más de acordes acústicos de una guitarra eso les da a las canciones en general un elemento muy bello pero difícilmente van a tocar estos grupos, pues, música completamente o discos completamente acústicos siendo que, pues, están para lucir el músculo, ¿no? tanto en las cuerdas electrónicas eléctricas, perdón, como en las percusiones y en los screens sin embargo, este grupo este grupo, que también es un grupo nuevo bueno, sí, también relativamente nuevo pues va a lanzar justamente en los próximos días un EP de puras canciones acústicas Moontood es una banda que mezcla estilos un poco de blues, incluso de metal progresivo, de stoner y que consideré en su momento lo sigo considerando, la verdad sacaron uno de los mejores discos de la década pasada desde luego incluí su disco debut, Chroma Paragon como uno de los mejores 100 discos de la década y después sacaron en 2019 Crocs un disco que en el que bajan un tanto las revoluciones no es malo para en absoluto pero sí comparándolo con Chroma Paragon se queda bastante abajo lamentablemente Violent Grief Acoustic Selections este disco que saldrá el 31 de julio es un EP, 5 tracks extrae justamente estos 5 tracks del Crocs del 2019 y ninguno del Chroma Paragon la razón sin embargo por la que considero que es uno de los singles de la semana este primer vistazo del EP que es O. Arrow Langles el nombre del sencillo es porque no me decepciona ni la instrumentación que bueno, desde luego es básica, es mínima, es acústica pero sobre todo la voz de John Carbone que sentía como que en el Crocs no la explotaba tanto como que no mostraba tanto el rango como sí lo había mostrado en Chroma Paragon pero aquí a pesar de que es un track acústico se notan apenas unas breves variaciones de su voz, de su tesitura que dices, que sí te llama la atención escuchar su trabajo previo desde luego aprovecho para recomendarles el Chroma Paragon es un disco que no se siente dejado atrás por la ola enorme, la avalancha que ha venido de tantas bandas y tantos artistas pues virtuosos en los últimos años sobre todo en el metal a pesar decía que no me asombró tanto que no me gustó tanto el segundo disco Crocs por el track list que han lanzado las 5 canciones estoy cuando menos un tanto intrigado un tanto curioso de escuchar las versiones de dos canciones en específico Through Ash y Motionless in Sky y desde luego decía pues les recomiendo mucho Chroma Paragon en fin, pues nada más es un breve video para que escuchen una sola canción que es el single de la semana y desde luego estén atentos a este disco STP para ver si sí logran romper la maldición de transferir un disco de casi cuasi metal progresivo a un disco acústico esto ha sido todo de momento hasta la siguiente